Cuando Uruguay está soportando estos problemas, grandes crisis internacionales, cuando se vienen los problemas de Argentina, cuando Argentina realmente no está cumpliendo los acuerdos con nosotros, se propone darle a Argentina la información tributaria de las inversiones en Uruguay. Nosotros decimos desde siempre, en el partido de Estado afiliado, que entendemos que lo correcto es grabar la riqueza donde ella se encuentra. Es decir, si hay un argentino que duele o de algo acá en Durango, eso paga impuesto acá y no en Buenos Aires. Y si hay un norteamericano que duele algo en Tacuarebó, paga impuesto acá, no en Estados Unidos. Desde siempre lo hemos dicho. Por eso es que no damos la información, porque como paga impuesto acá, de lo que se paga acá, no se da información allá. No para ocultar nada, sino para defender la soberanía de Argentina. Y en estos momentos complicados se les ocurre firmar un saldado para darle la información tributaria de Argentina. Lo que va a hacer es sumarse a las trabas ya excelentes que está poniendo el gobierno argentino. Porque hoy es un turista, la próxima temporada quiere ir a Colonia, quiere ir a Rocho, quiere ir a Maldonado, y es argentino. Tiene que ir y golpear la puerta de la DGI a Argentina, a la fin, y decirle, mire, yo voy a ir a Argentina. Me autoriza, me autoriza, no voy a ir, voy a ir al exterior, me autoriza a gastar. Voy a hacer, necesito tantos dólares y voy a gastar en tarjeta tanto. Imagínense uno de ustedes que fuera uno de sus argentinos, ¿no? Le dice al señor H, nos vamos a vacaciones, si para qué voy a hacer el trámite. Y si pese a eso, decide de todas formas hacer el trámite, le estamos diciendo, y ojo que si venís acá, le vamos a contar a ellos lo que vos haces acá. Entonces, cuando van a estar a veces seiscientos o mucho, no nos salimos hoy. No nos damos cuenta que no estamos pensando en defender a ese argentino, sino que estamos pensando en lo que tenemos que pensar como uruguayos, que es defender el trabajo de los uruguayos, el mozo de los restaurantes, que es el que nos haces.